Tú y yo bailando en la disco, hagamos que esta música sea algo más Dime que esperas, si tú vas a ser mía, quieras o no quieras Para hacerte mía tengo tú ni mis maneras Porque hay algo en ti que a mí me desespera El corazón me lo acelera Dime que esperas, si tú vas a ser mía, quieras o no quieras Para hacerte mía tengo tú ni mis maneras Porque hay algo en ti que a mí me desespera Y ya no con todo la espera Ahora dime que esperas, te quiero comer entera Y darte sin cautela, tus movimientos a mí me aceleran Ellos saben que soy el más que chantea Y se me revelan cuando yo entro en escena No hacen nada por eso que afrontean Pero a la larga toditos estrellan En esta música nosotros somos leyendas Tú mueves el cuerpo de una forma sensual De manera espectacular Y no te puedo negar que yo te quiero llevar Te juro que esta noche tú me digas eras Dime que esperas, si tú vas a ser mía, quieras o no quieras Para hacerte mía tengo tú ni mis maneras Porque hay algo en ti que a mí me desespera El corazón me lo acelera Relax, from a mirror, close and let down I want to fear your body right now Relax, just freeze your mind Ahora vamos a llegar a estar Te juro que esta noche mami conmigo tú pecas Me gusta ese flow que tú tienes de coqueta Deja ya la fuerza que yo hago y me respetan Te beso en la boca, sintiendo el calor cada vez con menos ropa Tú mueves el cuerpo de una forma sensual De manera espectacular Y no lo puedo negar que yo te quiero llevar Te juro que esta noche tú mía serás Relax, from a mirror, close and let down I want to fear your body right now Relax, just freeze your mind Relax, from a mirror, close and let down I want to fear your body right now Relax, just freeze your mind You know, siga, diga, diga ¿Qué esperas? No basta bailar sin parar ¿Qué esperas? Los reggae, única De la melodía, te dejaste pidiendo más Música única, capaz de poder bailar sin parar 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 Para hacerte mía, tengo tú y mil maneras Hoy que hay algo en ti, que a mí me desespera El corazón me lo acelera Dime que esperas, si tú vas a ser mía Quieras o lo quieras Para hacerte mía, tengo tú y mil maneras Hoy que hay algo en ti, que a mí me desespera Y yo no aguanto la espera Porque muchos pueden tener melodía Los reggae, pero solo nosotros Sonamos a la melodía De Melody King Tú sabes Omar Ibarri Dime que esperas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!